pero depende de qué tipo de ejercicio pero ya le quiere llegar a chicos ¿Quién? ¿Vos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa más? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? ¿187 pesa Julio? ¿198 pesa Julio? ¿198 pesa Julio? Dale, dale, dale Julio ¿200? ¿198? ¿192? ¿sabes qué me dijo? ¿Usted pesa más que yo ahorita? No te equivoqué, Julio, porque yo sí estoy a dieta ahorita ¿Vuela Julio? Sí, está pesadito, guay Bueno, ¿está? Está, bueno, estaba peor todavía porque creo que había llegado a 200 Yo me recuerdo que llegaba a 197 para eso, 96 ¿198? ¿198 creo que había llegado ya? ¿Estaba más delgado? Yo estoy abrigido porque ahí en quedó la camisa, andé caminando ¿198 cuántos? ¿198? ¿198? ¿198? ¿198? ¿198? Bueno, Mario está flaco, Mario pesa como 160, que da peso a Mario 170 ¿Lo apagó él, mejor dicho? ¿La batería? ¿La batería aflojaron seguro? ¿El ya lo pesa como 140? ¿La batería? ¿La tapita de la batería? ¿Por lo alto? ¿Por lo alto? ¿147? ¿No es por lo gordo? ¿Pero cuánto pesa? ¿147? ¿La batería se ve aflojado? ¿Ya no sirve? ¿La batería? ¿La batería? ¿La batería está afloja? ¿Yo quería decir que me la vendieron? ¿Por qué? ¿Tienes una mordida? Ah, pero eso se meten para que vaya si una batería se descarga así que no tiene ya nada de carga vos le das una mordidita y vuelve a agarrar un poquito Ah, a ver, ella sí me dijo Sí, de verdad Yo le di una mordidita a la guía de la máquina de cocer ¡Uuuuh! ¡My God! Yo creo que mucho pesa ¿No encenderla? ¿No es que no enciende? ¿Encenderla? No, no enciende, no tiene cifra, ¿verdad? ¿Ya? Sí, bueno, yo le había marcado eso Es que sí, de manera Es que ahí ella se va a encender sola Ahí está ¿Qué tiene flojo la batería, creo yo? ¿O la batería no sirve? Ya está igual que nosotros, flojo Armando, pila nueva ¡No sirve, hombre, qué vergüenza! ¡No, mejor la mía hubiera traído la puerta! ¡No tenemos una tachita! Vamos a ver, tú me vas a poner por aquí Sí, pero espérate Y de verdad, agar como que nada, pero... Es que sí, cama, y no lloví hasta así, de así Y usted, entonces, le hace la grande con la tía Pero... Lo que pasa es que uno lo hace así Porque también esto está creciendo La vena, ve, y todo Es como de chuva Chuva le crece una gran vena a este porca Sí, hombre O sea, que eso lo hace usted por... ¡Ey, Kevin! ¿Y a vos qué te pasó ahí? ¿Dónde están tus músculos que traía? Es lo que le estamos diciendo yo ahora Ya pasa, papá ¿Qué es lo que usted le dijo? Después le dijo, cuando ya estés aquí, todo le dijo, te vas a descuidar de todo esto ¿Qué contesto? Las barras que hay más peso No, 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 paja Pero, ¿sabes por qué? Porque es como más responsabilidad Te sentís como que tienes que ir En cambio aquí, bueno, si quiero, a ver si no, no, y te da hueva Es como el peso que dijo el gordito Ahí estábamos hablando con él Es que hay un límite ¿Quieres más? ¿Quieres más peso? Necesita el peso ¿Papá? Es que no, él es finol y él no quiere de cemento No, pero está bien, pero está bien que vayan Está bien Lo importante acá es que continúen con la rutina Y que lo hagan Yo también creo que es inyectado El gordito está discriminando el gimnasio ¿Qué dice que no? El gimnasio es pobre El gimnasio lo abre desde las 6 y media hasta las 7 163 Pesa más que mi canción Si, ya va Esperate que va a haber Esto es como si estuviéramos pesando la pesa de agua No, bajé 164 andaba pesando Es que, es que ha bajado el peso Espero que todos los músculos de agua le fueron No, como el agua Que le fue el agua y le vino la Coca-Cola para los músculos Sí, oigan Como que... Como cuando tomas agua y te empiezas a mover, a correr Pesa al menos 158 Te quedo una tortilla, estoy comiendo nada Pero es que sí, se le fueron todos los músculos Se le fueron todos los músculos, ya que... Yo he comido la competencia Cuando iba bien, hasta 148 he pensado ¿Cuánto? 148, cuando acá es bien rayado No, pero dice que tomarlo... Dice que puedo comer pobo duro para rebajar Bueno... Es una tortilla con tu huevo Es proteína Un cartón que tenía allá Casi me alcanza Ah, está bien Para la altura que tiene está bien Para la altura de él está bien El sin futuro, ah, no Yo... 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 Solo creo que está más para allá que para acá Sin futuro, le digo Mira, mira Pero le apuesto que usted sí sabe ocupar la cabeza Ajá ¿Cómo sabe? No, pero el juez... Ah... Por eso tiene como 5 hijos como no sabe ocupar la cabeza Jajajaja Ahorita... 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 A 172 por ahí que andaba Mi 1 de 72 No, cuando estaba gordito que nos pusimos a dieta Ahorita... Ahorita... A Lulú la azúcar le ha ayudado y casi ya lo lleva Nada más... No, no se le he hecho Es que yo le he hecho No me di de más a comer carne Pero pues... Ya, mamá Es raro que me comió la huevo Pero usted va a comer a 100 mil Ah... Huevo duro estaba comiendo la carne Ah... Si, es que come bien Lulú come saludable No, no... Porque prácticamente estoy pesando Ahorita... Ahorita estoy pesando esto Es que... Es que ahorita solo para definir que te haga así como plancito... Bonito... Los cuadros No me despacho... Porque uno voy a venir Es que es cierto Ah... De verdad... A la ley... 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 Dale... Pensate Ya... ¿Cuánto era? 112 Dale... Quiero ver y no lo mismo 133 lo más que me pesaron y eso que tiene que ver la norma la norma no dijo ya comía tomé agua ni nada no está mal 133 te faltan 7 140 de 10 para 150 de 116 que pesaba hace como 4 o 5 meses 116 llegaste para el cumpleaños de la laura más o menos llegaste por 116 116 está bien bien gorda ya como mirar la altura en ese tiempo grave mirar la altura tuya me da la altura de la yelly y ahora y pesa menos que ella pero 115 más o menos tendría que andar que no es mucho 18 libras por rápido así como cuando fui a ver a paul en vallarta que dije que ibas a bajar por él ahora también voy a bajar por el voy a poner mi dieta después de que ellos se vayan oiga la 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 oiga le voy a recomendar que este jabón mira aquí es efectivo arranca grasa así la tía la tía hermana de playa tu prima la misma cara de ella y el pelo amarillo también es lo mismo que la norma mire casi las zapatas le van como 10 libras 85 así pues pero que tal vez ayuda con la salida por el que se va de paso pues cuando salen de que cuando salen quedar de eso como que va rompiendo disculpa bueno ustedes saben ahora vamos a celebrar mi cumpleaños imagina yo yo estoy cantando yo en el baño voy yo ya no te hagas la